Bueno, en esta oportunidad y sabiendo que tenemos un excelente palmarés de oro y después de varias deliberaciones, el jurado tomó la decisión de no, de digamos declarar de cierto el gran oro, el gran ojo para esta categoría por considerar que si bien es cierto los oros están muy bien ya para un gran ojo, digamos, aspiramos a tener una idea potente, visionaria que no solo cambie la percepción de una marca sino que también cambie la manera de actuar, de sentir o de vivir de la gente, empujando incluso a toda la categoría posiciones inéditas y esta es un poco la razón y también porque la valla de alguna manera se puso muy alta el año pasado con algunos trabajos como por ejemplo Sala 2032 o Stephen Age Challenge, así que en todo caso queda, digamos, una brecha que todavía podemos seguir mejorando para el año que viene.